Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte, la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, llamó a reconocer los resultados del proceso electoral y convocó al ganador de la contienda electoral, es decir, Enrique Peña Nieto, a impulsar las reformas política y laboral que requiere el país para salir adelante. Si el candidato del PRI de verdad quiere realizar la reforma laboral, reitero lo que ofrecimos en el Congreso hace más de un año. Acordemos una reforma laboral que posibilite desde ya los contratos por horas, la no discriminación a las mujeres, las pasantías para jóvenes, la flexibilidad en los contratos, la garantía de derechos laborales y... Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.